La Universidad de Castilla-La Mancha ha sido seleccionada como una de las mil mejores universidades del mundo. Destaca por la calidad del profesorado y por los empleos obtenidos por los titulados. Se trata de la segunda vez consecutiva que la Universidad Castellano-Manchega aparece en el prestigioso ranking elaborado por el Center for World University Rankings. En esta ocasión, la institución académica mejoró 32 posiciones con respecto a la edición anterior. Ganamos 32 posiciones, incluso aun cuando se han incluido menos universidades españolas en esta edición del ranking y además ganamos también posiciones a nivel nacional. Por tanto, es un avance muy considerable. La clasificación usa ocho indicadores objetivos que determinan la calidad de las universidades en sus misiones de formación, investigación y transferencia de conocimientos. La mayor parte de la puntuación se asigna al ámbito de la docencia, con tres indicadores que son los que reciben la mayor parte del peso. Y ahí tenemos muy buenos resultados. Tanto es así que, por ejemplo, en el indicador de calidad de la docencia estamos entre las 400 mejores universidades. Estos excelentes datos son el resultado del trabajo, esfuerzo y dedicación de las más de 3.500 personas que integran la UCLM y a sus acciones estratégicas dirigidas a mejorar las capacidades de la universidad. Evidentemente esto es gracias al esfuerzo de toda la comunidad universitaria, no solo al personal de la universidad, a sus profesores, sus investigadores, sus gestores, personas de administración y servicios, sino también, como no puede ser de otra forma, la implicación al compromiso que tienen los estudiantes a la vida de estudio y la vida universitaria que hacen en nuestros campus. La Universidad de Castilla-La Mancha continuará trabajando duro para seguir ofreciendo el mejor servicio a sus más de 30.000 estudiantes.